El que lo puso sobre la lona fue un derechazo, pero previamente ya le había sacudido la cabeza. Simple y sencillamente colapsó. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos. Para el boxeo, elige lo fácil, elige Codere y elige. Campeón, es el que se le dé. Pues vámonos recio con este. Furioso llevaba 14 peleas, 14 nocaos, pero dos perdidas y dos. Pegada, está la vida del Furioso. ¿Cómo lo ves, Junior? Pues, que tiene más cualidades. Está en riesgo severo el invicto por par. Llegando abajo, Julio. Está entrando abajo ya. Ahora, afortunado para el Potrero, tiene que ser mucho más. De la humanidad, nos cambiaron al Furioso porque el que salió en el primer episodio. Ese que Potrero le prendiera en un cuete porque sí, se veía muy mal en el primer episodio. Y ahora, misteriosamente, rápidamente. La verdad es que está sacando los grandes peleadores, mi querido, tú, Rafita. Cuando caen y se levantan. Potaste, campeón, pues si tú lo sabes todo en el boxeo, mi cham. ¿Cómo no? No, gracias. Vámonos rápidamente. Entra en codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil. Las tarjetas de Don Lama. Diez. El Potrero que no le importa recibir con haciendo un buen trabajo. ¡Ay! El deporte, orgullo nacional. Y se siguen atizando, pero... Le dolió abajo, Rodo, le dolió abajo. Y otra vez mostrando una resistencia granítica, el Furioso, que se da tiempo para conectarlo. Elige, cuidado, campeón, cuidado. ¡Eres brujo, eres brujo, Rodo! Ahí se viene el Potrero, arriesgándolo todo. Viene para adelante y se encuentra con la izquierda poderosa. Ahí le repite con la derecha. Y con el Furioso en la parte final del tercero. Y todavía sigue llegando la mano izquierda en repetidas ocasiones. Ese es el Furioso, el referido. En el planeta, la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para el Furioso. Puntos para el Potrero Moreno, perdón, señor Vargas. Le está sacando brillo a la samaritanza. Capiar de manera prácticamente providencial este que es el Potrero. Primero se va a un lado. ¡Ay, lo agarra con esa izquierda! ¡Ay, ay, 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 Dios! Está recibiendo muchísimo castigo. Y mientras tanto el Furioso ya se hizo grande, ya se hizo gigante. Quiere acabar con el invicto de su rival. Pero ya lo dijo Don Lama. Mucho, mucho. ¿Por qué pelear, Don Lama? Y lo comentamos, este, su problema familiar parece que está peleando como para... Le pega lo lastima, ¿eh? Es un grado de violencia bruta de el Furioso. Pero ahora sí lo cacha. Golpeó abajo, pero inmediato. Como pelota de frontón. Se va a acabar este episodio. ¡Vaya manera! Hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codet. Contezca en Mexicali. ¡Ah, qué buena pelea esta semif... Si gana, si gana el Furioso. Y no soy, y no soy brujo, ¿eh? Si gana va a ganar con un golpe abajo. Mandíbula, Lama. Yo creo que aguanta balazos este tipo, ¿eh? ¡Qué barro! Y ahí está otra vez. Sos gran campeón mexicano. Sí, sí, mi Romina, pero ahí maneja... Este muchacho, el potrero, que viene para adelante. Ahí está. No se desanima. Al contrario, pareciera que... Aquí, el potrero busca conectar y también en la respuesta. Tratando de encontrar el camino. Nueve puntos para el potrero moreno. Mi tarjeta, campeón. Si no te gusta, la cambio, ¿eh? No, no, Lama. Estoy contigo, Lama. ¡Cuidado, Lama! Se le está... Se le está puenteando. ¡Ay, mi querido! ¡Oja! Ya lo tienes. Ahí. ¡Ay, le trae la cabeza como Badajo de Campana! ¡Vaya combinación! Potrero no cae. Y ahora vamos a ver... ¡Cerradito! Si en algún momento lo vuelve a conectar. Le dolió abajo tú, Rafita. Por eso el Furioso se dio cuenta. Porque Potrero no ha podido poner mal en ningún momento al Furioso Martínez. Trata de ir por el extra. Recuperar un poco el Potrero, lo que hizo bien en el segundo episodio. Lo deja pasar. Está golpeando mucho más abajo, ¿eh? Más preciso también por algunos lapsos. Ahí está tratando de encontrar la llave. Lama está peleando mejor, está peleando mejor en combinación. Simplemente lo recibió con un derechazo. Y ahora con una buena izquierda. Puede caer de nada más. Lo está recibiendo prácticamente a golpes. Aunque ahí una derecha... No, pero yo veo mejor el Potrero con todo respeto a la... La tarjeta de mayor peso en todo el mundo. La tarjeta es de Don Lama. 10 puntos para el Potrero. Lo que pasa es que el Potrero está golpeando abajo, mi querido Rodo. Y eso... ¡Ah! Y ahí lo... Estuvieron parejos. Pero yo no veo por dónde. Te fijas el cerdito y estás haciendo un trabajo bien. Ahí está el Potel, mi chama. Ahí está de zurdo el Potrero. Pegado en serio. Y ahí le mete la izquierda y la... Entre en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito. Hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil. Elige Codere. Y elige a Don Lama con su tarjeta. 10 puntos para el Potrero. Curioso, Julio. Esa prueba de lo que me digas. Vaya zurdazo directamente abajo. Sí, pero la verdad es que... Es la caída que tiene en contra precisamente el Potrero. De nueva cuenta, lo recarga en las cuerdas. Y lo está cargando, lo está llevando, lo está empujando. Pero ahí está la respuesta por parte del Curioso. Vaya óper, casi le arranca la cabeza desde su raíz. Estaba peleando mejor, tirando más golpes y más balance porque... A veces tiran un poquito a lo tonto, ¿no? Por eso es que es como que se conectan golpes tan fuertes. Esto le está funcionando, Julio. Lo está llevando contra las cuervas y me parece... Yo, hay más cantidad de golpes de parte del Potrero, pero un solo golpe le... ¡Ay, lo agarra! Eso casi le arranca la cabeza desde su raíz. Impresionante la manera de aguantar ahora del Furioso. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3.000 pesos. Pero qué condición del Potrero, mi querido Rodo, ¿eh? Y viene para adelante y conecta con violencia ahí. El otro lo que hace de cuenta es cerrar los ojos, me explico, entonces pudiera estar golpeando de afuera. Sí, y el Potrero, ¿por qué es así si lo es? En Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3.000 pesos. Para que te diviertas con lo mejor. Así le elige Codere. Venga, Don Lama, sáquenos de la duda. Y es el punto para el Potrero, Moreno. Nuevo, la pelea empieza. Está sangrando de la nariz, sangrando de la ceja, golpeado. Peleando el último round, con el cansancio encima, con el dolor que la cera. Ya vamos a llegar a la otra orilla. Lo que quedaron de pagar. ¿Estás más cansado? ¡Aja! Este... ¡Súme a la mano! Y es la verdad. Sentado en la orilla de la butaca al grupo. Estoy parado, estoy parado, Rafita, venme, mira, estoy nervioso, Rafita. No damos crédito. ¡Qué tiro, qué tiro, Rafita! ¡Qué manera de cerrar!